Los antiguos estoicos pensaban que la ira es una emoción que nos destruye y no se equivocaban Puede que liberar tu ira sin control te genere al principio satisfacción pero en la mayoría de las situaciones acabamos actuando sin ningún tipo de control y acabamos arrepintiéndonos de nuestras acciones Te vi hablando de pistolas hace años y te noté el retraso Al par de años vi otro de los dos hermanos hablando y ya les vi el autismo Me meo sobre tu rap peliculero Tómatelo como un bautismo Los bobos que son es lo único que tienen de terrorismo Los servicios de inteligencia crearon el movimiento etarra Te dobló en conocimiento como doblo tus barras Vete a afilarte el pincho a la escalera mientras querrá capacidades de las tonterías que hablas Que tengo que beber actimeles para que si estás acabadísimo Tienes toda la pinta y guillón Con más ego que frases buenas con un flow aburrido y lentísimo Parece que le tiro a uno solo pero es que los dos son lo mismo Aunque el gris es todavía boy Esos wannabes no son hardcore Me partí la polla oyendo tus bolitas de jabón Y tus historietas de matón Cuando vas con toda la cara de payo cagón Me hicieron una jaula contigo y te da el barbelo Tanto las manos como el micrófono Check, check ¿Quién te cree? ¿Dios? Me llama chatarrero Cuando un chatarrero se merece más respeto que ustedes dos Cósanse la boca No dejen caer más bajo la SDJ porque ya la estoy pisando yo Que sepas que no sabes cantar, solo eres un gritón Bésame el anillo de pescador Dame pa' yo daré adiós Nadie elige quién será el boyer de su rencor Aunque dan muchas lágrimas para describir quién soy yo Soy eso que solo pasa una vez en la vida Pero niga, esa vez en la vida ya pasó Hasta la soledad del domingo se escondió Olvidé el pensamiento pero nunca la salvación Esto es como esto y lo otro sin ser como esto y lo otro No ha llegado aún pero el verano ya está roto Abro el álbum de fotos y las cosas que se fueron Conpiran a ciegas un modo de volvernos locos Creo que el dinero no es consciente ni de su tristeza Si todos corren por el mismo sueño todos tropiezan No hay manera de escapar de la oscuridad No hablan que está dentro de una cabeza Siempre pa' mi bro, siempre pa' mi bro El anillo del pescador desgastado a besos Esos tiburones ven como una amenaza al progreso Videoclips que tienen falsos amigos y grupos de atrexos Yo solo me saco las pollas como razón de peso Mi silencio, el precio del honrado Te soporto porque voy altamente enedicado Porque cada vez que entran en Facebook para dar un golpe de estado Te rompo las piernas para quitarte lo bailado La ilusión tan destrozada que renace con herida En ojo ajeno el mandamiento de la viga Encadenado al sol, me sangran las mejillas Y cada noche ven mi dolor que son estrellas que brillan Con la muerte de mi hermano, pinté dos flores Cuando muera yo vendrán tiempos mejores El testamento serán esas mismas flores A que brote nuestro amor o al menos que nos quedo cuando tú no llores ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? El mundo está lleno de situaciones y personas que pondrán a prueba nuestra templanza. Por eso es muy importante prepararse y practicar para ser capaces de controlarnos, incluso en los peores momentos. En el caso de la ira, hay pocas emociones que nos hagan cometer tantos errores como esta. Después se preguntarán, ¿por qué los artistas famosos sufren esas depresiones? Porque lo único que tienen es dinero y con eso mismo se pagan las reproducciones. Algunos ni se la escriben, van a lo que dice el manager. Hablo de los arcontes hasta la mala Rodríguez. La realidad supera la ficción y casi que cualquier thriller. Phil Schneider habló y le hicieron lo que le deberían haber hecho al padre Hitler. Votes, aquí en Votes, en las elecciones decidirá el club Bilderberg. ¿Cómo comprenderás todo falso? Defiendo del bajo astral con mis puntas de cuarzo. Algunos lo hacen, que es pa' mearse y se creen que es pa' cagarse. Parse, bajo el domo todos cárcel. Vengo de beberme tres adimeles. Quiero gritar en Ureca como Arquímedes. Juan Pablo I y John Fitzgerald Kennedy me dan las gracias por haber resuelto sus crímenes. Firmados con un 33. El plano de Lucifer, no de sus falsos líderes. Lo siento, cada goán con su piccolo, cada caperucita roja con sombra en lobo. Vivo saliendo a flote como un portero en Waterpolo. Qué fácil decir te amo cuando te sientes solo. No quiero respuestas, tan solo quiero tenerte. De pronto, muriendo lentamente, dormí con tarántula pensando en que eso me aliviaría de los mordicos que me dieron las serpientes. Colocaustos perpetuos dentro de mi conciencia. Mierda, me escuesen las tragedias. Sabes que no estoy bien, pero me preguntan y es como desearle buena suelta al que llora en la tumba. ¿Qué carajo estoy haciendo con mi vida? Sido SIDA y el olvídame, pero quejarme de que me olvida. Rayado como una cebra patrocinado por Adidas. Solo quieren follarte para inflamarte el ego de mentiras. Niño autista, ¿por qué no sigo el juego? No me interesa follar, tampoco el dinero. No quiero ni un te quiero, solo quiero ser padre para darle a mi hijo la infancia que me debo. Me suda tanto los cojones que puedo ahogarte. Podríamos llegar a viejos, pero soy un gánster. Entre francotiradores me dedico a columpiarme. Solo la envidia de Dios podría enterrarme. La vieja querría suicidarse y se me metió en el corazón deseando poder filtrarse. Pero como la soledad creando infinito para encontrar una guerra peor con la que poder consolarse. Nos nubla la mente y actuamos sin sentido. Puede que incluso salgan perjudicadas personas que no tienen nada que ver con tu enfado. La ira es como el fuego. Si no se controla, puede acabar consumiéndonos. En palabras de Seneca. La ira es el ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que a cualquier cosa en la que se vierte. Seguro que te estás preguntando. ¿Cómo puedo controlar mi ira? Soy el que soy, cuenta el Pablo. Cruzo un desierto de ser, rechazándole el agua al diablo. Salgo armado con fe. Desde el plan de Lucifer. Del principio a los nuevos reinicios. Los artistas mainstream no se escriben sus letras. Al igual que las pirámides no las hicieron los egipcios. En el fondo nos tranquiliza pensar que son humanos. Se comieron y bebiaron el cuerpo de Cristo. ¿De qué seres crees que hablamos? Si han aprendido algo de la Biblia es a lavarse las manos. La verdad es algo redurbio. Escribo con las cuatro manos como el hombre de Vitruvio. Ya no sé si estoy viendo un videoclip o un anuncio. Mientras rameo yo me estroncio. Mario, hasta recibes de mí partículas de aluminio. Y del árbol ese no, dijo el demonio. Bajo el domo su dominio. Hay quien todavía se cree que somos evolución de un simio. La génesis hace referencia a la palabra gente. Los que vinieron a dar vida son los mismos que provocan genocidio. Dioses antiguos como los agadios y sumerios. Ahora le rezan a un logaritmo. Me escribo estas movidas para no coger nervios. Abriendo el control ultramasivo y por todos los medios. Al igual que mi rap, dinero es pa' niños. Nos acercamos solo al filer sin que yo me entere. La voz de esos demonios gritándome puedes. Memorias del color de la sed. Duele verbo y ceniza. Veo lobos con camisa. El verdadero dolor se improvisa. Papel en blanco, aún hay esperanza. El verdadero dolor se agoniza. Y pesa como sentirte en casa sin que esa sea tu casa. Elevate infinito y cae duro. Creando muchos y eligiendo solo a uno. Decidir quién va a decidir cuál será tu muro. Miles de idiomas y seguimos sin entendernos en ninguno. Los tornillos que estaban estropeados están girando de nuevo y desfilan culpas por mis dedos. Y si quieres amarme te aviso que no hay hoja de reclamaciones en mi miedo. Hasta que no estés libre te quiero. Los culpables siempre tienen una historia de inocencia. Mi venganza es su vergüenza. El descendimiento de la cruz, luz moral y fuerza. El amor no muere de hambre pero si de inercia. Esas calles, mi palacio de Versalles. No quiero estrenar la guillotina así que no falles. De gota en Amatú Salén. Cinco años pa' salir y treinta pa' volver. Los murales de Pontormo es lo que toca. Aislamiento pero de boca en boca es lo que toca. Los pájaros jamás saldrán de su jaula para admitir su derrota. Los murales de Pontormo es lo que toca. Aislamiento pero de boca en boca es lo que toca. Los pájaros jamás saldrán de su jaula para admitir su derrota. Y a nosotros mismos. Al practicar estoicismo, con esfuerzo y práctica, podremos ir cambiando nuestras reacciones irracionales e impulsivas a reacciones pausadas y calmadas. Que nos permitan ver el problema que tenemos delante de una manera racional. Para así resolver el conflicto de la mejor forma posible. En general el estoicismo nos da herramientas como las que os voy a compartir, que nos permiten gestionar la ira y otras emociones que son difíciles de controlar. De esta forma viviremos una vida más tranquila, más justa y con menos problemas. ¿Qué puedo hacer en mi día a día para poco a poco ir controlando mi ira? A continuación te enseño 4 herramientas. 1. Descubre qué te afecta. El primer paso para controlar la ira es conocernos a nosotros mismos. Debemos comprender qué cosas nos alteran o nos enfadan. Una vez sabemos qué situaciones nos producen ira, podremos comenzar a desarrollar estrategias para manejar estas situaciones. Identificar qué nos afecta no siempre es fácil, ya que a menudo son acciones que tenemos totalmente arraigadas y automatizadas. Algunos desencadenantes de la ira pueden ser sentirse menospreciado o insultado, sentirse indefenso o abrumado, o no ser capaz de controlar una situación. Piensa si alguna vez has reaccionado con ira al vivir alguna de las situaciones que acabo de mencionar. Es importante prestar atención a nuestros pensamientos y a cómo actuamos. Así, poco a poco, nos iremos dando cuenta de qué situaciones nos afectan. Si nunca piensas en ello, nunca podrás ponerle solución. 2. Usar la dicotomía de control. Una vez conocemos qué es lo que nos afecta, es importante pensar en si eso que nos afecta está bajo nuestro control. Debemos entender que las acciones de los demás no están bajo nuestro control, o que muchos de los eventos que nos ocurren no dependen de nosotros. Por lo tanto, si lo piensas detenidamente, te darás cuenta de que la mayoría de veces que te enfadas, por no decir siempre, lo haces por situaciones que por mucho que te esfuerces no podrás cambiar, y seguirán ocurriéndote en tu vida. 3. Usar la dicotomía de control.